Bueno, Carlos Robe es un caso excepcional, ya que nativo de acá de la comunidad, de sus abuelos, aprendió mucho lo que era el mar. Pues el trabajo de guardavidas comenzó con las convocatorias que se estaban haciendo aquí en Manzanillo, pero no teníamos los cursos, no teníamos el entrenamiento. Una vez llegó a prestar el servicio militar, empezó a realizar estos cursos por escena virtual, sobre todo hizo un curso muy importante que era el salvamento acuático cuerpo a cuerpo, que le ha dado bastante importancia a esto. Entonces decidimos con el kiosco digital aprender a través de la internet todos los cursos de salvamento acuático, ya sea en el mar o en piscina, e inscribirme en escena para así poder acceder a los cursos gratuitamente. Y por eso lo consideramos como que uno de los mejores salvavidas del distrito de Cartagena, por la preparación que tiene. Sí, el papá de él falleció en un accidente aéreo en el Chocó. Era militar y en una operación en el Pacífico, el helicóptero se precipitó a tierra. Y la selva se lo tragaría o no lo encontrar. Eso le dio como que más motivación de seguir trabajando por la comunidad. La convocatoria era entre 25 muchachos, entre 22 años hasta los 45. Entró a trabajar, concursó y ocupó el primer lugar para entrar en esta cooperativa. Entonces gracias a Dios yo fui el primero que pasé. Y está trabajando en estos momentos, pues genera unos ingresos que el distrito le está pagando a través de esta cooperativa. Bueno, Carlos es una persona que le gusta la tecnología porque trabajó en el kiosco. Se utiliza un elemento, un torpedo que nos dan también de dotación, que es algo que remolcamos siempre a las personas que ya están a punto de hogarse. Los turistas que vienen, la mayoría no viven frente al mar, entonces para darle seguridad están ahí. Vengo al kiosco de día de por medio. Hay veces que no vengo dos días y vengo así, entonces veo para ver si han salido buenas técnicas que pueda implementar yo dentro de mi propio trabajo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Esperamos ahora por ahí con unas mil, mil quinientas personas. Espera que me están llamando ahora. Esperamos 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 ahora.